Primero voy a usar el medio de ustedes, para todos ustedes, para mandarle un saludo de apoyo, de que estamos a muerte con él, de que las cosas que están pasando son fruto de la casualidad, a Lucas Gallova, a Giannoli, un jugador que yo lo he tenido, lo hemos tenido desde el principio, que he empezado mi carrera como entrenador y está atravesando una racha de lesiones y estas cosas. No lo pueden hacer decaer en lo que él soñó desde el día que nació, que es ser futbolista. Él sabe. La penúltima, con lo que sentimos de forma particular y me tomé el atrevimiento porque la verdad nos cayó muy mal la noticia de su lesión y le queríamos mandar, con el nombre mío, una brota recuperación y que no hay que aflojarle, quedarnos más fuerte que uno. Muchísimas gracias. Y después, mérito exclusivo de los jugadores, que para ellos nada más es esto. Y para la gente que nos abandó toda esta serie de partidos sin poder entregarle una alegría a nuestra casa. Gustavo, más allá del buen trabajo de Bustamante y de Silva, ¿sentís que tal vez las modificaciones del ingreso de Figueroa, de Villalba, le dio otro contexto a la mitad de la cancha y ahí pudieron definir el partido? Sí, son jugadores importantes en la estructura del equipo que, por una cosa o por otra, no venían teniendo continuidad, como venían teniendo continuidad en la actualidad, mucho más Raúl que Víctor. Y bueno, bueno, cuando plantea un partido, lo hace para jugar 90 y pico de minutos. Sí, cuando el partido se puso, después del empate de ellos, y se nos puso un poquín, y unos 10 minutos cuesta arriba, la gente de experiencia prevaleció en el campo y mostró chapa. Pero son necesarios los aportes de los chicos que se han mandado entrar al once inicial en momentos no gratos. Como lo dije anteriormente, uno nunca lo elige en los momentos cuando le toca debutar. Ahora ya entraron en el plantel y esto es competencia pura. Estaba preguntando si más allá de lo personal, de la situación, de todo lo que se hablaba esta semana y demás, en relación al equipo y a lo que queda por jugar, hoy puede haber sido un partido clave para estos 15 puntos, para los objetivos sudamericanos. No sé preguntarle si Nudo resucitó porque evidentemente no estaba muerto, pero sí que no fue un partido más para jugar lo que queda. No, para ninguno no fue un partido más. Ni cerca de ser, por todas las cosas que tú dijiste con antepidada o cosas que fueron pasando, por otros rumores que andan dando vuelta en torno a mi continuidad o no. Yo descanso en la pierna del jugador. Después uno toma decisiones, para algunos son gratas, para otros no. Yo me dedico a entrenarlos. Después hay cuestiones que no manejo, que no me meto. Me pueden gustar o no. Son elecciones. Y las digo donde tengo que decir. Sí creo que hoy le dimos una alegría grande a la gente y principalmente le dimos una alegría muy grande a los familiares de nuestros jugadores porque estos días fueron buenos para todos. Y son ellos los que se merecen. El reconocimiento de la gente. Gustavo, y en lo personal, ¿tus sensaciones de esta victoria esta noche? Qué gran magia. Yo vivo de los jugadores. Después de haber ido con mi familia en mi casa, pero... Sí, son pruebas que vengo pasando fecha tras fecha, pero estoy convencido del grupo que entrenamos y a dónde apuntamos y qué es lo que queremos jugolísticamente para el club. Ojalá lo podamos hablar con la magia. Después hay cuestiones que me preguntarán en mí. Sí, mientras esté, perdón. Mientras esté al frente del plantel, no voy a dejar de trabajar en lo que yo creo que en Uber, con mi gente, con mi gente que trabajamos, necesita el aspecto futbolístico para el domingo. Y ojalá para lo que viene. Cuando ingresó Guillermo Ortiz, uno pensaba que se iba a terminar conformando una línea de cinco. Corregime si no es así, pero lo vimos unos metros más adelantado en la mitad de la cancha. Justamente, Ortiz, preguntarte qué buscaste con ese cambio y en qué posición actualmente y qué fue lo que pediste cuando ingresó el partido. Cerrar el partido. Ganar un jugador en el juego aéreo, ellos nos estaban centrando mucho en el costado. Guille ha jugado alguna vez en categoría juvenil en esa posición. Es un lugar en la cancha que lo puede ocupar. Pero por sobre todas las cosas porque ellos nos pusieron dos delanteros por adentro y de buen jugo aéreo, tanto con Villalba, Bufarini y Verón, estaban tirándonos bastantes chambres y Guille tiene la mecánica de entrar a ser como tercer defensor. Es una opción viable que la podemos seguir mejorando. Porque lo hace bien. Gustavo, hoy hubo una clara reconciliación con la gente, teniendo en cuenta aquel clima hostil que se vivió al tema de cruz, con el juego, con la entrada del equipo. Maxi también hizo un gesto a los cuatro costados de uno de un gol. ¿Cuál es importante para ustedes, para el grupo, que la gente vuelva a estar apoyando al equipo de esta manera? La gente estuvo siempre. Siempre. Y siempre va a estar. La gente de Newell es así. Y no es de nada que hay. Gustavo, una de las mayores preocupaciones que tiene Newell es la pelota para Cres, que es uno de los principales déficits que tiene hoy el conjunto. y nos metieron un gol de segunda pelota. Sabíamos que ellos, por intermedio, desde Catalán y el segundo conductor, lo habíamos neutralizado muy bien en la primera parte. Nosotros, el inicio de nuestro equipo de partido, fue de una buena contextura física. Teníamos Cáceres, Fernández, López, Silva. También a veces hay mérito residual, pero lo tenemos que seguir perfeccionando para no correr este tipo de sobresaltos, porque el equipo, en el primer tiempo, no creó situaciones claras en San Lorenzo y en el segundo tiempo salió un remate de Bufarini sobre el final. Después, no tuvieron llegadas claras, claras con los casos. También por eso fue la entrada de Ixar. Gustavo, acá. Consultarte si después de esta prueba de carácter y después de la actitud que viste del equipo, ¿pensaste que puede ser la posibilidad de empezar a dejar de pensar un poco en ese partido a partido y proyectar algo más a futuro? Y por otra parte preguntarte por Silva. Vimos que se retiró con alguna molestia, así que ¿cómo estás y pudiste evaluar eso? Sí. Uno sabe que cuando está en este lugar, vive en el resultado, si quiere o no. Yo no necesitaré el partido a partido. Sí, nos vemos en la obligación de empezar a proyectar porque hay que hacer una temporada, hay que hacer una temporada, hay que hacer una temporada, se sabe bien que en toda clase de torneo se va a jugar, hay vencimiento de contratos, hay que hacer contratos de jugadores juveniles, y uno intenta proyectar todo. Siempre, pero tenemos la cabeza puesta durante gran parte del tiempo en el partido que viene el domingo, pero sí lo tenemos medianamente armado. Gustavo le preguntaba por Silva, ¿por qué salió? Ah, perdón, Iván tuvo un golpe en la nuca, estaba algo mareado, se te dormía un poco el brazo, entonces preferimos no correr ningún tipo de riesgosos alguno. Gustavo, recién decía que la respuesta la me encontraste con el jugador de la gancha como el partido con Poder Cruz. Toma, ¿sertís que este puede ser un nuevo comienzo, digo en lo personal también, desde tu lugar, vamos a ver que partido a partido que vos mismo como decís no lo impusiste, pero crees que estos dos partidos, esta presentación te puede generar eso, un nuevo comienzo, una reconciliación con la gente? No, no sé el rechazo de la gente. No digo el comienzo. En ningún momento, además, recibo muestras de cariño a cada rato. Bueno, a repetir, yo es lo único que deseo, y lo digo un montón de veces, que este grupo de jugadores que a mí me hizo entrenador de primera división tengan el reconocimiento que tuvo hoy sobre el final del partido y poder plasmar nuevamente otro buen partido, creo que Ñuvel hizo un buen partido hoy, de manera muy inteligente, supimos interpretar el lemaque que traía San Lorenzo de un viaje a Europa, el no partido de Ortigosa, de Romagnoli, de Barrientos, la idea era de gastar a Mercier para sacarle un jugador de buen pase, los volantes nos lo hicieron muy bien, por eso fue la entrada de los juveniles en el inicio del partido. Y sí, necesitamos seguir sumando, tenemos un partido menos todavía y tenemos la ilusión de poder darle el club que entre una copia internacional, que no es poco. Gustavo, Gustavo, la derrota del Clásico, entre muchos cambios, te había tocado Zahira Bernal, ¿cómo lo viste hoy en el partido del retorno del jugador? Sí, el retorno a la particularidad. Muy bien. Un aporte positivo de todos los lugares en que toca actuar. No esperaba menos del jugador, pero no parece un montón de... Gustavo, la última. ¿Dónde ubicaste esta victoria, tu corta carrera como entrenador? La más importante de todas. Gracias. 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 Gracias.